y muy buena gente saben todos bienvenidos a un vídeo más probando el modo asalto playero vamos a ver qué tal cómo nos va el modo consiste en bueno soldados contra unos buenos que tienen una base y tenemos que llegar arriba obviamente y dominar la base derruta amigo luego haré un vídeo grabando también un evento de mi clan como jugar más tarde no más probable es que el vídeo está disponible en el siguiente de éste me están apuntando a retrasar ajá me lo engañé con un truco loco como me quieren deletear estás loco como eso la agachaste apretar el botón de agacharte y el de apuntar al tiro corta y la animación corta y la animación cuando te vaya agachando así que buena no qué vas hermano la mejor yo ando con tu reina aú amigo alto headshot ¡Au! ¡Casi! De ahí me olvidó, ¿sí? ¡No me aconsechó la marquilla! ¿Qué me está disparando? ¡Uh! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Pillo! ¡Uh! ¡Pillo! Voy a matar al que está abajo Voy a ver... ¡Toma! ¡Está ahí al lado! ¡Tengo que ser más rápido todavía! ¡Buena, Claudio! ¡Está ahí arriba! ¡Cuidado, estoy dentro de la base! ¡Buena, bueno! ¡De rúcula! Ya, entonces voy para la base también ¡Aaah! Estamos subiendo a la base Subimos ya ¡Aaah! Me mataron en la base, hermano Dale, cúfapita ¡Aaah! ¡Para tu casa! ¡Nooo, loco! ¡Viene ahí! ¡Hermano, ¿cómo me mató?! ¡Loco, loco! ¡Deletea a Brígido! ¿El de la Skull? ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¡Me hizo fija! ¡Un rey! ¡Carlos! ¡Bien! ¡ nah! ¡Ahú! Aquí es como para estar con la SM, qué táctica Voy a tratar de conseguirme una SM, qué táctica No, no hay SMG, en todos los loot que hay aquí no hay ningún SMG perro, así que la campeo Son muy buenos Arriba hay uno, ojo Nos quedan 6 minutos para atacar No, 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 no Ok, señor natural, qué táctica, yo no Me apuntan, me apuntan Ya nos falta la mitad, no vamos ¿Cómo subiste ahí? Por la escalera, perro Vamos a ver si no había matado 8 kills, recién Joder, ya, voy por más Tengo 3 kills, hermano Hay uno que llega a 17 Sí, caché Oh, quería matar a un Ouscop, jajaja Ya, vamos a tener que tirar Re brígido, loco Yo soy bueno spameando, así que vale, que spamean ¡Vamos! Oh, me falta otra arma mejor, loco. El que tengo los puros knifers casi, muerto. Mi hermano estrés volviendo aquí en la estrés. No, 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 no. Sí, yo le estoy disparando con... Ganamos. Victoria, rechazada. Buena, perro. Ronda 1 de 2 ganamos. Quede tercero con once kill. Ahora tenemos que proteger yo que... Con ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Con ocho. Tenemos que proteger como nunca hermano. Sí. ¿Estás grabando? Sí, bro. Ay, no, no. SMG, loco. He tratado de asegurarme una SMG al tiro. Y un sniper. Es lo primero que estoy buscando, loco. Ah, se rompe con un balazo las llamas. ¿En serio? Sí. Yo la abro siempre. Loco, no... No tengo sniper. No tengo sniper. Ya voy a defender. Acá abajo puede haber alguna... Alguna cosilla para mí. Ay, güey. Bala. Por si acaso. Por si acaso. Ya, loco. Así nomás. Si no es sniper. Uy, SMG táctica morada. Qué fósil de caza. Qué mejor. Bueno, bueno. John, ¿a dónde estás encontrando los cofres, loco? Hermano, parece que también hay lanzamisiles, eh. Si te encuentras ahí. Estaría bueno. Sí, porque en las cajas de mi bala me salen cohetes. Sí, a mí también me han salido cohetes. ¿A dónde encontras ahí loot, Claudio? Pues los cofres. No sé. En serio? De ruta, eh. Sí. O sea, ando buscando cofres, pues, güey. O sea, tengo un perfil de casa. Aquí hay un cofre. Ya, sniper. Aquí hay otro sniper por si te interesa. Ya, que comienza el juego, loco. Hermano, uno entró. Entró uno, entró uno. Y es muy bueno. Sí. Se me perdió. No lo vi. Vale, voy a salir de ahí. Gracias. Falta. Loco, no hay que dejar que entren. Oh, el loco, re bueno, bueno. Entró uno. Ahí hay una SMG táctica. Voy por ella. ¿Y qué a nosotros si nos quita vida al juego y a ellos no? No sé. ¿Por qué está en nuestra base? Vale, en serio. No sé. De verdad, pues, me quemé. No, lo defendieron justo, güey. No, GG. Hermano, que vas a incógnito esta desgraciada Tu canal le vas a carajo Me cuché lapas Por fin la maté, hermano Y me mataron No, loco Ah, ya estaba el hueón ratón, loco No lo he agachado Ese es puro sniper La partida pasada era puro sniper No he hecho ninguna kill Qué vergüenza Ya, ese me es que táctica nomás Va a cagar Me hizo flotar con lapas Hermano, me las quitaron la mitad de la vida Sí Están retrovistas, loco Primera kill No, ya no mataron No, ya no mataron Sí, gotcha No, ya no mataron No, ya no mataron Vale. No, ya no mataron No mataron Loco, encontré un punto red estratégico, guan. Matar a la chica zombie. Ahí viene apuntándome acá, guan. En todas partes, hermano. Se acabó, guan. Desempate, no, guan. No, 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 no. No, 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 no. todo el tiempo acabo en ardo el modo pero se que vamos a ir con una skin que me pueda camuflar yo voy con la de twitch ves al verde con negro voy con una para el desierto con que otra skin me puedo camuflar voy con esta nomas yo voy con loco no me deja darle listo ay si no no me dejó comprando actualizaciones gestionan hasta va a ser líder listo eres líder expulsar a mi peño no mames wey tan 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 y hoy para bc salió el hermoso pack y ya no tengo plata yo soy pobre jeje al final no se cuantas skin me hice al ultimo pero hice varios igual smg táctica rompe loco como dijo la vale cut diéame diablo 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 no 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 ¡Uff! 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 ¡Dale guacho! ¡Ganamos! 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 Ahora nos quedó el primer lugar en... Se quedan iniciando fuego, ¡loco! ¡No inicia! ¡Eso! ¡No la puedo camuflar, perro! ¡No la puedo camuflar, perro! Comenzaba abajo en el desierto SMG táctica ¡Pinche plátano! ¡Quiero mi sniper, loco! ¿Te lo robó el plátano? No, si no tenía ¡Ya tengo mi sniper, loco! ¡No! ¿Viste como morí? No Me deletearon desde el aire Me deletearon desde el aire ¿Qué me está disparando? ¡Ah! ¡Pillo! ¡Pillo! ¡Uy! ¡Ya se agregí ahí, sniper! ¡Digi para adelante, sniper! ¡Chao! ¡Algo! ¡Quince! ¿Cuántos de ahí? ¡Quince! Yo tengo diez nomás las de la recarga ¡Chao! 105-1 ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Pillo! ¡Más abajo y te mato! ¡Headshot! ¡Pillo! ¡Headshot! ¡Pillo! ¡Headshot! Uh, lo salto, wey. Uh, lo encontré, pillo. Asómate y mueres. Si se asoma, se muere. No se asomó. Wey, nadie se ha asomado. Entró alguien, parece. Yo entré. Ya, voy. Hace rato entré, sí, po. Todo sigiloso, entré. Buena. Como siempre, yo siempre soy como una vacila. Arre, temenche, crey vacila. Uh, un megacofre. Cofre legendario. Bueno, el megacofre tiene granadas, cuantas weá. Tengo unas lapas, perro. Tengo seis lapas. Ah, ¿está galentito? Sí, po. Está galentito, menos mal. No tengo otro más. No tengo otro más. No tengo otro más. No tengo tiempo. ¿Verdad? Pío. Pincho mega. Hermano está como la dama de rojo, pero azul, de hielo Sí, se la agaché Voy por ella No importa, la mato igual ¿Dónde está? ¿Dónde está la dama de hielo? ¿Dónde está la dama de hielo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la dama de hielo? 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 Es que tarda mucho en recuperar Encontré la dama de hielo Voy por ella Me está limpiando Ella fue la que me hizo contra el tráfico Me ha dicho Spotify, no quiero esto Es copyright Tengo 3-3 hermano, me deletearon Tampoco, me deletearon, me deleteo igual Tío, 7 kills, wean ¡Bow! En la cofre ¿Lo viste? Esos tienen granadas ¿Hay solo uno? Hay dos No, hay uno Al que abrimos hay otro más Lo voy a tirarle 6 lagos Aunque ahí estaba ahí Pinche dama roja te maté ¿Cuál es que viene por aquí? Ah, hay uno acá arriba Hay dos Tendolos Se que me ayuda a los Dejame Se que se ha lanzado Un hombre No, no, no. No, no. No, no, no. Y yo me voy, tienes calabases. Oh, pinche árbol, loco. Chao. Cuanta vida tiene ese barril, hermano. Bueno, ganamos. Siempre ganamos la primera ronda, güey. Quede con 10 kills. 7 minutos, 8 minutos, no, güey. ¿La hicimos? Sí. Quede con 10 kills. Quede con 10 kills, puta, güey. Yo quede con 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 6. 8. 7. 8. 9. 9. 11. 11. 14. tengo un sniper me va a dar una bananin escambio un sniper esa es la verdad y tengo SMG escambio me da sida uh 105 amigo oh no tengo balas de sniper me puso a ver más tarde me falta mi gaito chao vos soy bueno no uh severa vegao wey me faltan balas de sniper ah no podemos ir para la zona dentro no me voy a morir porque me trae el helicopter gigante me vi el headshot oh alto headshot pegue y me pegaron no 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 la dama de hielo va por la derecha está por la izquierda está allí a la dama la dama viene subiendo la dama por ahí la dama la dama Hermano, hay uno que me está Estaban espiando todo el rato a mi Loco, va uno por ahí Hijo de puta, por nada El delante te hice una pregunta de nueva computación Sorry que estoy tan pegado 105 Si se bro, pero es que estoy como tan pegado aquí, tengo uno en la mira Está casi listo Está más fácil que tú Porque la raya Por ahí andan ¿A dónde marqué, loco? ¿A dónde marqué? ¿A dónde marqué hay uno? Ojo Ahora sí lo mato Dios sabía ¡Woohoo! Para tocarse compañero Ahí está la dama de hielo ¡Ojo! Oh, ¿por qué no se la pegue esa? Hay uno allí ¡Ojo! Hay 105, amigo Hay uno allí, ojo Sigue Hay uno allí, que está subiendo ¿Está subiendo? Sí ¿Para qué lado está? No logro verlo No logro verlo No logro verlo A los Megapitens igual ¿Quién me disparó eso? Fue feo, ¿eh? Fue feo, ¿eh? ¡Ojo allí! Ahora está en la esquina, ¿eh? ¡Va a pasar una, loco! No le va a dejar nada pasar Yo tampoco al muerto Oh no, iba a pasar para allá Yo, dos kills Yo sé, hermano Por estar campeando me pasa Primero ahí que estoy ganando, Carlos Eh, me va a ir ganando, Claudio ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Bien, buenísima! Estas son partidas, bro Ah, pero es que mira todos los que queramos Se fueron los otros No se diga más Dale, loco Está buenardo el modo, loco ¿Qué es el modo ahí? Asalto relámpago ¿Qué pasó? Dale, listo, loco Dale Asalto relámpago, ¿quiénes? No sé Veámoslo Va a cambiar el skin, sí Derruta el nuevo pack Y voy a poner la mochila del otro Ahí sí Así que no veis A ver, me compré el set Tengo el set completo Entonces de esto Pues tengo El punto de ruta Y tengo Punto de ruptura Tengo los dos Skin De hecho, dice Parte del conjunto Punto de ruta Y el otro Parte del conjunto Punto de ruta Buena, loco ¿Dónde voy a lavar? Voy a lavar Yo también tengo que lavar los Chicos, me mandaron a lavar ¿Escucharon eso? Dejen su EF en los comentarios Por favor Eso, espamea la EF Espamea la EF Me pitié la EF Arre Ahora Best baile last Y con la mochila El punto de ruta anterior Punto de ruta Meta Esto opinó tu baile Y me sigue el loco Mira como me rodea el loco Oh, este juego parece que es peludo Si Ah, si lo cacho Este es casi puro explosivo, loco La tormenta avanza Todo el resto tenemos que caer en el círculo Si ¿A dónde caímos? Tú no leas Tú no leas Tú no lees, juez Tú no leas Eso ya lo tengo más que claro Casi se me aburqué Que complicado No, no mames Tienes más duro, a las casas, a las casas, a las casas perro. No soy perro. No mames wey. Ay, es como partida, igual tiene partida normal y ya vale, vale. Pensé que de este modo tenía puras bazookas y cosas. No sé, pero venga a las casas. Estoy al lado tuyo. Ah, ya está, en la otra casa vale. Vamos bien, vamos de ruta. Loco, vamos de ruta eh. Tengo escupeta. Va a sacar materiales, ahora a sacar materiales para atrás. Escupeta. Acá hay otro cofe. El nuevo remol del headshot que está 128 hermano. La zona ya se viene cerrando. Si por loco. Si por eso lo uso yo. Quiero que esté. ¿A dónde? No sé, pero escuché pasos. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Está deleteado. Está muerto. me va a matar no, se me laggeo lo tenia muerto 25 vidas te digo por que mori yo porque soy un imbecil y no me tomo el sorbete imbecil 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 voy a usar una skin que no habia usado desde que la adquiri imbecil de verdad eso no lo he usado no lo he usado desde que la adquiri yo voy a jugar con el pack que me regalo el emilio dijo que me regalare el pase asi que un saludo para el emilio que le va a regalar el pase a claudio chicos tu tienes que suscribirte o si no ya sabes lo que te viene loco viste vamos claudio haz lo tuyo oh pantalla de carga del pack de inicio loco me faltó me faltó el camuflaje insisto me faltó adquirir el camuflaje del pack de inicio no tenia pavos gg ah estabas jugando el mismo de en delante si ah wey yo me habia tirado pensando que íbamos jugar el mismo que estabas jugando anteriormente ya vale ah 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 queridos jóvenes queridos jóvenes sean todos bienvenidos nah estamos en el desierto loco te apuesto te apuesto 700 mil pavos que arre me arre nah lo vei ah 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 no hay o no hay que no hay no hay ¿Deletean brígido, loco? Loco, los bots deletean muy brígido y me dejaron a 2 de vida Ya, murió el bot Ahora estoy más tranquilo Un bots ocultado, perro Sí, gaché Pero no tan bueno como el del Magdiel Nea Oh, headshot ¡Hermano, muerto! Loco, voz Uh, voy a tratar de hacer algo, loco Algo así, de lujo Espérate Me rompo la... Ay, 105, miguito, perdón Por estar campeando le pasó... Uh, me lo pegó Uh, hermano, guacho, no me roben a... Uh, hermano, guacho, no me roben a... Uh... ¿Por qué no fue más arriba? ¡Ay, amigo! Te la gané Ahora voy por ti Ahí Ahí está el otro Ay, 105, amigo, perdóname No era mi intención Uy, 105 Uy, 105 Ay, amigo, headshot Ay, amigo, headshot De ruta, eh De ruta, eh Uh, no se lo pegué Lo dastele mal Voy por él, sí Ya Ahora no lo fallo Si Ay, que suena A un amigo Le pusieron un... le pusieron un... Un headshot Buenardo Uh, me quieren dar headshot ¿Quién es? ¿Quién es el insolente? Ah, ya lo vi, son dos. ¡Son insolentes, loco! Casi insolente. Listo, morí. Estos tipos están re insolentes, loco. Por insolente. Ah, este es el otro. ¡Oh, me puse a su ser! Por insolente. ¿Cuántas aquí llevas ahí, hermano? No sé, pero por insolente los estoy matando. ¡Uh! Estaba de ruta ahí a hacer kill. ¡Uh! 105 por insolente. No. Por insolente me mataron. Oh, en 5 minutos más tengo que ir al evento del clan. Así que esta es la última parte que voy a jugar. ¿Tu clan tiene eventos? Si, mi clan tiene evento ahora. ¡Uy! 105 insolente. ¡Uy! 105, insolente. ¡Oh! Está bien, está bien. Ya me voy a tirar a entrar nomás, loco. Yo 6 kills. ¿ güzel. No. Oye. Pero hasta allá. Pero no. ¡Claro, mira! Mira la está. No. No. ¿Claro? No. ¿Claro? No. 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 Sí. No. No. Acá hay sniper, ¿sí? No, sí tengo sniper también A ver, ¿qué pasa? A ver si te dañaste loco Exactamente Vaya, no están defendiendo, ojo No, sí, güey Avanza, pipeño Ya No seas mamagüevo Hermano, ¿cómo tiene tan buen aim? ¿Quién? El desert beagle Ah, me ha matado como tres veces Tiene buen aim Ese perro chico Ese perro chico Hermano, sácate los hacks, por favor Uh, se corrió justo Hay un insolente allí, ahora están todos para este lado Vayan por allá Me tenía montado el men Me tenía montado el men Sí Sí Oh, 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 oh Ella nos dijo que la abriéramos ayer Sí, ahora me acaba de decir si quieres la salga Loco, ¿todos me quieren deletear? Sí, si podemos abrir otra cosa porque esa es la que nos dijo que la abrieron ayer Hay cosas ¿Qué? Hay cosas también Sí Voy a traer un bidón de plasma interesante Ya lo necesito Necesito Número ¿Qué? No Subrenio, ya se quedará todo Yo voy a tener que terminar esta ronda y tener que irme loco Al evento del clan Ya me va a estar invitando al clan ya para el evento no tenía nada muy buena en el desert digger por loco las labos parece que no les quitan vida hermano si les quitan a la torre si hermano el que tiene este de hamburguesa si si me lo tope quiero saber cuántas kills voy a terminar esta ronda oh claudio tenis 12 chao desert digger estoy más rápido que tú qué hermano qué hermano qué hermano qué hermano Oh, rompiendo, loco. Oh, 15 kills yo, te gane Claudio, voy a segundo lugar. ¿Cuánto llevo yo? 12. Me ha tocado el avance, hermano. Ah, seguro que me querí clagar, seguro. 16. ¡Argo! ¿Cómo me ganas en kills? Voy a atrás con la escena. 17. Estoy por quitar el primer lugar. Uhhh, estoy a dos kills y estoy en primer lugar. Loco, el sniper me dio todas las kills, lo asumo. 18 a 20. Ya loco voy. ¡Hermano! ¡Cómo del cielo tan bélico! ¡Los tiran toda la cabeza! Ya terminó la ronda 18-21 ¿Por qué está en el otro equipo ya? ¿Quién? Yo Estoy igual ¡Hermano! ¡Se ha autoapuntado! ¡Hermano! 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 Me mata perra Lo están matando cada rato El mismo que me ha matado a mí Muéretelo ¡Edo imbécil! ¡Gracias! Sí 18-22 18-22 Loco Cuidado Cuidado había había y era el Desert Eagle ya perdimos ganamos perdimos oh ya ahí nos vemos bro yo me voy a ir para la otra partida espero que no haya gustado el video a todos